¿Qué quiere, señorita? Si aquí no hay nadie, ni un alma, por favor. Necesito saber de Herminia, necesito saber de ella. Si usted sabe lo que le pasó, señorita. La Herminia está en el patio de los callados, todo el pueblo está hablando de eso. No puede ser, no puede ser. Si usted sabe algo, dígamelo, se lo ruego. Mire, la Herminia se fue para el patio de los callados, así que retírese, señorita. Ya, por acá, por favor. Con ella sí quiero hablar. Herminia. Dios santo, Herminia, Herminia. ¿Y usted cómo logró salir de la querencia? Soborné a un guardia. Usted no cambia. Todo lo arregla con plata. Tengo tanta rabia. Ese hombre no va a parar hasta matar al Manuel. Yo estaba pensando en mandar una carta a Santiago. Mi tío es un hombre muy influyente y creo que puede hacer algo. No, Lucrecia, yo no creo que su tío sea capaz de hacer nada. Yo creo que sí. Es que son muchos los abusos de José Luis. Él tiene que ir a la cárcel. Usted me podría hacer un favor. Lo que usted quiera. Yo necesito que usted ayude al Manuel ya. Sí. Pague. Pague para que lo liberen. Quizá él puede ser el que vaya a hablar con su tío. Créame que voy a hacer todo lo posible. Y la voy a mantener informada. Se lo prometo. Gracias. Herminia. Soy Ignacio. Por favor, ábrame. Le prometo que no la voy a delatar. Gracias. Vas a ir, amigo. ¿Alguien le dijo que yo estaba acá? No, no, no. La vi cuando llegué. Yo pensé que usted estaba muerta. Mi padre no se puede enterar que usted está viva. Me escuchó. ¿Cómo está mi hermano? Por ahora bien. Oiga. Hágame un favor. Usted es una buena persona. ¿Por qué no se ha piado de él y lo deja escapar? No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. La vida de mi madre correría peligro. Entiéndame, por favor. Lo único que podemos hacer ahora es ser pacientes. Ignacio. Escóndase. No confío a mi hermano. Escóndase. Luis Emilio. ¿Qué está haciendo acá solo? La tía Carmen me dijo que había una chiquilla para mí, pero parece que me mintió. ¿Cómo no va a haber nadie? Oiga, me gustaría servirme un trago también. ¿Sabe qué? Yo le voy a ir a buscar a una chiquilla que lo atienda. Usted espere aquí. No, 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 bueno. Voy con usted. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo están las cosas en la querencia? Peor que nunca. Hoy día tuve que dejar que José Luis me tocara. ¿Qué? Me ofrecí para que no nos hiciera trabajar más en el campo. Es que mi madre no lo habría podido resistir. Ese maldito. Anoche estuve pensando. Y creo que hay solo una forma de eliminar a ese desgraciado. ¿Cuál? ¿Qué son? Son hongos venenosos. Esto puede matar a un cristiano en muy poco tiempo. ¿Usted está diciendo que se lo dé a José Luis? Tiene que molerlo bien en un mortero. Le da que dar un polvo. Y eso tiene que echárselo al trago de José Luis. Tiene que tener mucho cuidado. Ya va a ver. En un par de horas, ese animal va a estar ardiendo en el infierno. ¿Estás segura de que es suficiente? ¿Estás segura? Como que me llamo Herminia. Me llamo Herminia. ¿Por qué? No. No. ¡Suscríbete al canal!